Bueno, ahora sí vamos a conversar entonces con Marta Martínez Alguien que trabaja mucho por la salud, por la belleza, por el bienestar Por esto de sentirnos diferentes Cuando venimos a una ciudad, sobre todo cuando tenemos recursos termales Siempre es bueno complementar el beneficio del agua termal con algunas terapias Y bueno, nos metimos en el spa ¿Cómo le va Marta? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Si realmente venir a estos lugares y no aprovechar esto que tenemos tan maravilloso Que es las termas, el río, la ciudad, que es tan tranquila, es una pena Y además estamos nosotros para darle un poquito de mimos Tenemos una línea natural que es a base de agua termal Ya hace muchos años que estamos en esto Yo creo que ya vamos por los 15 años Es una línea termal muy linda Que tiene sus beneficios del agua con potasio, magnesio, calcio, zinc Y damos todo lo que serían terapias alternativas, ¿verdad? Se aplica reiki, se hacen distintas cosas, distintos tratamientos Y bueno, con eso también tenemos los tratamientos faciales, corporales, fangoterapia El agua termal, o sea, tenemos muchas alternativas Y le damos un poquito el placer a la gente que viene para descansar En esta ciudad de Keu, como ustedes vieron, los verdes que tenemos La maravilla que es, la tranquilidad Que es muchas veces lo que la gente viene a buscar Lo que más busca, que es el masaje quizás O más se inclinan por, bueno, adquirir también la línea de productos Que usted decía, son los primeros en Entre Ríos Que han desarrollado una línea a base de agua termal Y bueno, con muchísimas propiedades también Como para continuar en casa un poco de todo este bienestar Que hemos vivido por estos días, ¿no? Sí, exactamente, sí, eso es lo que viene a buscar la gente Primero, el masaje, fundamental La gente viene muy estresada Trabajamos con aromaterapia, que también es propia La gente viene muy estresada Muy estresada, muy cansada De su vida agotadora de las ciudades Entonces, bueno, vienen aquí a desconectarse, como dicen ellos, ¿no? Y sí, lo que más piden es el masaje Masaje, tenemos unas masajitas excelentes Lo que más piden son eso Y después también, el fangoterapia Ocupándolo para todo el cuerpo, para el facial también Aportándole todas las propiedades que tiene el fango Tanto adulto, como jóvenes, como niños El hombre está mucho con lo que es el fangoterapia La limpieza de cutis también Están más coquetos los varones Están más coquetos, se cuidan Sabe hoy que la estética de por sí lo busca todo Todos lo buscan en la estética Porque realmente sentirse bien uno Y aparte de espíritu y alma, ¿no? Que es lo más importante El ser humano como algo integral, ¿no? Alma y cuerpo Ustedes tienen algo que nos llamó la atención también Son unas camisas especiales Que, bueno, hay muchos testimonios De gente que ha venido con series de dificultades Con problemas, con dolores Gente que tenía que operarse Gente que prácticamente no caminaba Y después de algunas sesiones Es como que de a poquito El organismo va devolviendo Digamos eso que se ha perdido a través del tiempo Cuéntenos un poquito Bueno, sí, estas camillas realmente son maravillosas Nosotros las usamos como para completar el relax ¿Verdad? Le decimos algo Porque lo ideal para hacer ese tipo de De mejorar en muchas posturas Y demás son muchas sesiones Entonces la persona que viene aquí Viene de paso, viene dos o tres días Y nosotros les sugerimos En ese caso hacer un masaje de manos Porque es diferente La mano tiene un poder de penetración Menos que la camilla La camilla está trabajando con tu propio peso corporal Entonces llega a más profundidad Y trabaja en todo lo que es la columna Desde las cervicales hasta las lumbares Y realmente si nosotros tenemos testimonio De gente que viene cuando ve la propaganda de la camilla Nos viene a buscar directamente la camilla Y me comentan No, yo llevo 60 sesiones 70 sesiones Y realmente no caminaba más Y estoy... O sea, realmente es así Son esas camillas de piedras calientes De piedras de jade Que va circulando sobre la columna Desde la cervical hasta el nervio siático Y desde los pies al bajo glúteo De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Levantando el cuerpo y bajándolo Realmente hay muchas camillas De este tipo Que de hecho hay mucha gente Que viene y te dice No, yo me puse y me duele No, son distintas Esta trabaja con temperatura En realidad uno tiene que... Un precalentamiento cuando vas a hacer gimnasia Así que sí necesitamos calentar el cuerpo Y eso comienza de esa manera Y bueno, se van a ir satisfechos Bien relajaditos Así que es un poco lo que viene a buscar la gente Y bueno, nosotros tratamos de dárselo De la mejor manera que posible Y con mucho amor Hace muchos años que estamos en esto Hace muchos años que estoy en el spa de Terma de Colón Y bueno, hace muchos años también que estoy en Terma San José Y dando el mejor servicio La verdad que en eso nos ponemos el alma y la vida